la envidia tuya disculpa disculpa disculpado la envidia de ella me gusta la gente que tiene la cosa de los teléfonos para el piso estamos entonces estamos entonces de regreso de saco del show a través de lfm radio lfm puntocom lfm radio puntocom tuning puede bajar la aplicación de lfm radio y conectarse con nosotros como cada miércoles recuerden que a partir del 14 de febrero cambiamos la radio regresamos a hacer algo un poquito más extenso nos crecemos como como el espagueti el arroz blanco que se crece y estaremos aquí lunes y miércoles a partir de las 8 de la cuando tengamos un mes haciendo los dos días van así como el cuento de las 10 como es lunes paquete solamente lo viernes mira y el tipo que anda con el producto de ese tipo de fútbol el tipo lo trajimos de estas manias de los demonios de para allá yo con ese tamaño yo no lo hago a nadie los botán porque siempre quería el baño se lo bate como se llama el que en él anda con nosotros aquí también se encuentra aquí en cabina nuestro querido hermano dj legítimo tiene que haberle en con dinero aquí hoy porque para que él esté aquí tiene que ver alguien de importancia no 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 aquí hay alguien de importancia y hoy está el azul mi amor revolteado en esta cabina si en estos ojos hay cuatro guau azules y cuatro ve más mejor que dos yo tengo yo tengo uno marrón y otro a su lado míralo bien míralo bien míralo bien míralo bien míralo bien míralo bien tengo que mirarlo bien mira 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 yo lo veo yo lo noto yo lo noté de aquí uno marrón y el otro a su lado tú no lo ves sí a su lado a su lado wow descubrimos que la mercedario no te lo acepta grábate cómete un chicle cómete un chicle bueno para mí como siempre es un placer y un honor tener la oportunidad de hablar con un una personalidad de este tamaño este calibre una persona que cuando hemos podido conectar a través de las de la del internet hemos hablado con él nos hemos nutrido de mucha información de lo que es esas esos toquecitos estéticos que a veces para que las cosas fluyan en una relación también hacen bien pero no solamente una relación hasta para el auto autoestima de una persona esos toquecitos estéticos ayudan mucho exactamente guau ayudan pila guau porque vamos a hablar con él aquí hay uno directamente desde la república dominicana con nosotros el querido el talentoso doctor el primer apellido que hizo jesucristo perecerán y no perecerán y perecerán buenas noches hermano buenas noches familia buenas noches buenas noches póngase en la boca doctor doctor sí por favor el micrófono ahí muy original doctor usted en santo domingo que usted vive si se vive para la parte que hay aire acondicionado verdad se le ve en la calle ese rostro no de sol está quemado está limpio está más limpio que la otra vez que vino yo no sé pero dicen que cuando hay cuando hay digo no sé si es que el dinero no tengo una pregunta y que hablando de estética el dinero como que se pasa así por la piel también no eso son muchas horas de quirófano uno se vive ahí en quirófano operando y no hace solo doctor que horas son en ese relojón la misma que en ese no yo no tengo ahora ahora ese reloj caro porque parece un regulador de tanque de gas sí ese reloj caro no porque no está bien el doctor doctor esto era un freco no no yo pido yo de una primera pregunta doctor han ido pacientes ya a pedir fiaos una cirugía fiaos no porque todos se dan la vida sí y más en nuestro país que me mandó mamá que se conoce de chiquitico exacto diga que sí doctor han ido doctor dice que dice que dice que ¿cuánto es la cirugía? mira lo que tú te vas a hacer cuesta 300 mil pesos tú lo puedes pagar a 6 años y te dice y no hay plazo de casa a 30 el diablo a testino ya el doctor puso un letrero hoy no mañana sí doctor bienvenido a su casa bienvenido a este disparate tú esto loco tú esto loco bienvenido a su casa para nosotros es más que un placer pues tenerlo aquí y sé que muchas mujeres ya están activas bajando el app si no la ha descargado para que hagan su preguntita y puedan llamar para acá y escribirnos a través de las redes sociales lirical dale los números para que las personas se activen y la escriban en lo que nosotros hablamos con el doctor 2-0-1-7-9-6-17-30 y 2-0-1-7-9-6-17-34 bien con que temas quiere hablar o diga usted para que está aquí hoy para su público primero ahora de manera formal buenas noches a todos realmente uno se siente en familia porque estar con ustedes uno aquí pues se desestresa se olvida que estamos pues más que un programa de radio entre amigos bien así y como hablábamos estamos abiertos a que nos hagan cualquier pregunta que le interesa al público con respecto a cirugía plástica muy bien doctor yo creo que como usted se quite la ropa como que se sienta como lo veo como medio nerviosa doctor un hombre que está acostumbrado a estar en radio y en vaina y en operando tetas y de gracia siéntase en familia doctor una pregunta que yo voy a hacer no se ría el busto ah el busto es un merengue de fernandito el busto debe salder y se me pone el busto el busto doctor una pregunta normal usted no hace cirugía de a los caballeros o si no por supuesto que si que tipo de cirugía van los caballeros buscando por allá sabe que el hombre se hace liposucción muchos hombres se hacen liposucción se hace la marcación abdominal pero increíblemente los cuadritos increíblemente hoy en día tanto el hombre como la mujer buscan resultados naturales doctor yo quiero parecer es un toquecito esa es la palabra cuando están en el consultorio el hombre se pues estamos en un ambiente privado el hombre se abre verdad que le pregunten a decir mejor dicho lo que quiere saber lo que quiere hacerse en su cuerpo van con la pareja van con la esposa van con su pareja y te dicen yo no me quiero quedar atrás después de ella voy yo doctor y así pasa entonces van se hacen un retoque o sea una lipo suave para darse una ayudadita pues yo voy para el gimnasio doctor doctor ¿cuál es la diferencia entre una lipo y y la marcación abdominal y la marcación abdominal lo que sucede es que en ambas se hace liposucción pero el paciente tiene que tener ciertas condiciones para aplicar para hacerse la marcación entonces tú tallas la anatomía muscular de la de la pareja abdominal para entonces se resalte luego de la de la cirugía muy bien excelente por ejemplo además por poner un ejemplo no porque yo la necesite si no yo me voy a parar disculpe el momento más esperado de la noche pero no es que tú quieres que te diga una marcación oye es más fácil es más fácil entrarle al pico Duarte señores por favor esto es serio cogió la pose del ingeniero mire mire una pregunta ¿se puede hacer una marcación aquí? no 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 hay que andar profundo hay que buscar en el intento te mueres estos tres videos no dejan que la loca deja que el doctor deja que el profesional hable más fácil se marca la frontera existe una línea entre donde se puede y se debe ay perdónenlo perdónenlo porque es que ellos no 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 pero es válida la pregunta porque llegan esos casos personas que porque el paciente va al profesional a buscar esa orientación es responsabilidad de uno saber y decir cuándo sí cuándo no o sea el paciente cuándo aplica y cuándo no porque si yo te digo que sí cuando el paciente no aplique entonces es que viene la insatisfacción posquirúrgica viene el inconveniente entonces todo lo que yo te digo como pacientes como pacientes antes del procedimiento quirúrgico son indicaciones médicas lo que yo te pueda decir después de la cirugía el paciente lo toma como excusas por eso uno tiene que hacer un correcto diagnóstico para aplicar un correcto tratamiento ya yo entendí que usted me dijo que estoy en barrigón que proponga ese ejercicio y después que baje se puede mejorar dígame la verdad hay que hacerlo en varias etapas como si estuvieran haciendo la zona cero señor yo pagué mis 40 dólares para mí para eso pero en verdad en verdad él está serio dígame la verdad hay casos que usted está en el quirófano hablando con el paciente privado porque privado la información que usted habla en el consultorio ajá en el consultorio y cuando usted lo ve el físico usted uno se le ríe en el paciente no digámoslo en el auto no 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 tú sabes que al final es un proceso muy serio muy responsable durante la entrevista en el consultorio y el paciente va muchas veces con vergüenza el paciente va con muchas dudas y tú te encargas de establecer el ambiente correcto en el área de trabajo y sinceramente pues uno lo orienta uno lo explica tanto al hombre como a la mujer porque muchas veces también las chicas tienen pues vergüenza es lógico porque muchas veces uno pasa a ser alguien desconocido hasta ese momento y es normal que tú pues cuando expreses ciertas dudas que tengas ante una persona nueva para ti tú tengas esa doctor ¿cuál es la cirugía más comune en su quirófano que usted hace la más común es toda la que tiene que ver con contorno corporal la liposcultura la abdominoplastía las mamas tanto de reducción como de aumento también el BBL o sea la transferencia a la grasa a los glúteos a las caderas todo lo que tiene que ver más con contorno corporal es lo que más se realiza en nuestro país tú sabes que yo sigo su red doctor doctor Emanuel Pérez en Instagram y a mí me gustan los cuerpos que él hace porque lo que usted arregla por mí no pero no le ponga esa manchita arriba porque uno no goza así con esa manchita para cuidar la 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 confidencialidad ahí es que está la confidencialidad de la persona la vergüenza ahí es que está la vergüenza ahí es que está la vergüenza en la rayita doctor no doctor pero no 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 de verdad si veo que los cuerpos o sea no son como tan exuberantes así porque yo he visto mujeres que si van en una guagua y yo llego me siento ahí pensando que yo la siento si ya están de espalda porque tienen mire doctor tienen tres libras para atrás y entonces tienen parecen una aceituna y dos palillitos hacia abajo es un punto muy importante tú sabes que existe la palabra proporción y es lo ideal o sea que tú como paciente en el posquirúrgico tú te veas ya sea hombre o mujer te veas proporcionar a tu cuerpo esas exageraciones yo le comentaba antes de venir aquí al país que mis últimas pacientes hablábamos eso justamente tanto como con el esposo de una paciente que vamos a decir de 60 pacientes por ejemplo 59 por no decir ya que hoy en día los 60 te exigen verse bonito y natural porque operamos muchas pacientes que trabajan en banco que son médicos también que son abogados que son maestros que son personas que artistas artistas que son personas que necesitan tener una imagen delicada doctor una pregunta y hablando de artista yo voy a coger uno nada más no me miren mal que yo me vi la pastilla hoy hay artista que yo para mi parecer yo no soy doctor como que yo creo vamos a tomar un ejemplo dale la insuperable por ejemplo que usted cree de ese cuerpo que usted le recomendaría se ve bien está bien o si te ponte un chismán quítate espérate el doctor no sea fresco que usted dice doctor usted sabe la mamá guineo la que tiene una vaina atrás cuando ya da la vuelta se lleva todo el que está roba la gallina respeta el doctor dijo eso no jamás yo tendría que evaluarlo en el consultorio también sí por supuesto porque en realidad claro sé quién es el artista pero tengo mucho tiempo o sea uno con tanto trabajo gracias a Dios uno tiene pues mucho tiempo uno trabaja sus redes tiene personas que nos asisten pero no más o sea entonces uno tendría que ver a la paciente en consultorio y entonces ahí poderle señalar que cosa la paciente te dice doctor pero yo me veo todos los días y yo no me había dado cuenta que yo tengo un seno más alto que el otro por ejemplo que mira que mi ombligo está un poco lateralizado a la derecha a la izquierda y coincidencialmente mi asistente siempre le dice si usted quiere ver verse de efectos o ven un cirujano plástico porque uno se prepara para eso y se lo señala entonces mira pero de verdad nunca me había visto que mi ombligo está no está central por decir algo doctor ¿cuánto usted gasta en marcadores? porque yo veo a los cirujanos que marcan los senos así por abajo marcan los bailes ¿cuántos se me van en marcadores un hondipo este lléveselo de aquí se lo recomiendo realmente son marcadores regulars son marcadores regulars son marcadores permanentes de diferentes marcas pero son de tintas permanentes ah como tatú de eso como tatú casi muy bien pero se borran en el tiempo porque no porque esa carne se va tiene que borrarse doctor doctor dos preguntas en una para que me la ponga en orden bien inteligente ahorita cuando él se puso de pie el señor hay un dato muy importante loca el señor loca tranquilízate mira la pastilla por favor con respeto tráigansela porque está acelerado ay Dios mío padre hay que calmarlo doctor el procedimiento cuando el paciente llega a su consultorio él se paró se puso de pie usted lo ve usted dice no 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 tú quieres cuadritos él no dijo nada cuando lo vio pero tú quieres cuadritos pero hay que hacer un proceso contigo usted lo evalúa y le dice primero vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y así sucesivamente ¿verdad? entonces ¿cuál es el proceso? y después le hago la otra para no confundirlo lo voy a sacar a los dos de aquí a los dos lo voy a sacar hoy de aquí llevando un marcador completo usted gasta una caja de marcador en esa barriga doctor y no logra demarcar el cuadro físico mío ok ahí está el cuadro de su paciente dígame realmente ese punto que tú tocas es vital no importante es vital porque como hablábamos anteriormente tú vas con información pero si hay mucho grado de desinformación entonces no siempre cuando tú quieres pues se puede no siempre cuando tú quieres operarte tu cuerpo está en la mejor condición en la mejor condición para hacer el procedimiento quirúrgico entonces uno determina uno identifica yo tengo muchísimas pacientes que yo tengo que decirle no no tomes tus vacaciones ahora o no no vengas ahora al país haz esto esto y esto y esto y esto y mis pacientes están ahí ya lo saben y te mantienen al tanto mira doctor ya bajé tantas libras mira doctor ya mi hemoglobina está en tanto mira doctor muy bien porque porque yo te tengo que operar usted no tumba cuarto de esos doctores que le mando cuarto todo el que llega lo operan hasta del odeo para recargar la teta lo ideal es llevarte la cirugía en óptimas condiciones porque sin duda no tiene sentido o sea cada médico quiere que su paciente tenga la mejor evolución porque al final ese es el verdadero sentir del médico es mejorar la condición del paciente entonces uno hace justamente eso que tú me preguntas una evaluación una evaluación si usted está en condición si se opera muy bien si usted está fuera de condición ya sea por la presión alta la azúcar descontrolada por decir algo ok obviamente yo no la voy a operar usted tiene que esperarse y donde y ponerse en condición como está ya hablando usted de eso como está su reputación en el país y como usted cuida la ética como médico porque eso es muy importante cosa que nosotras tomamos en cuenta para ir a su consultorio como está la cosa buena pregunta la loca excelente pregunta buena la loca está hoy tú sabes que que gracias a Dios nosotros pues gozamos de uno dice y las personas que me conocen dicen bueno cada paciente se parece a su médico y de verdad yo gozo bueno ya que me haces la pregunta directo de tener muy buenas pacientes entiéndase personas que que entienden lo que uno le explica personas que entienden como uno trabaja personas que saben que al final no soy solamente yo todo forma detrás de mi conmigo hay todo un equipo porque como hablamos anteriormente no se trata de operarte y ya se trata de que de que tú mejores porque generalmente las pacientes por ejemplo quieren varias cosas en una sola cirugía ok bueno y no se puede entonces luego hay que hacer otro procedimiento más adelante y y solamente el hecho de que ellas sientan vean que tú la cuidas nada más por eso las pacientes saben que están con un profesional de la salud que tiempo va a estar el doctor aquí tenemos la llamadita vamos a coger la llamada y seguimos adelante hola buenas hola buenas mira cerro cerro pregunta aquí en el facebook soribel dice y las cirugías tienen planes de financiamiento oye mira la mitad adelante la mitad cuando termina la cirugía vamos a ver a lo buenas es un negocio él tiene sus planes si lo ideal es que vamos con la pregunta con la llamada vamos a ver vamos a ver a lo hello 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 buenas ahora ahí se entró esa sierra si pero se está cayendo hello están congestionadas las líneas seguro si vamos a esperar dale pesto bimor buenísimo para la carganta el financiamiento lo ideal es que la paciente se prepare también en este punto el paciente va y cuando va a la consulta generalmente no siempre para operarme por ejemplo pasado mañana va a buscar toda esa serie de informaciones y sale del consultorio con su diagnóstico y con el tratamiento que lleva pero también con su cotización lógicamente entonces el paciente sale si no está preparado y se prepara tanto su salud como la parte económica también para su cirugía muy bien pero puede pagar a planes o algo o es todo mira muchos pacientes ya esa parte económica directamente no la manejo yo ok yo me limito a la parte que me corresponde como cirujano como médico ok perfecto pero si mi asistente la asesora tiene su contable si no por supuesto pero también sucede que el paciente cuando va a buscar todas esas informaciones el paciente dice bueno doctor yo vengo vengo en dos meses por ejemplo y se van preparando también en ese sentido muy bien gracias doctor a ver leenlo buenas muy buenas como están ustedes como está todo el mundo bien como está todo bueno leenlo a TV Music como están ustedes saludos el doctor está ahí todavía sí sí está aquí dice doctor que si él sabe curar a la gente que están frizándose en la calle afuera es que hay un ártir tocando la puerta y está frizado a ver si me lo puede ayudar bien bien por ti 20 minutos tocando la puerta ay TV mi amor ese es el problema del viejo que está hoy ten tomenos lo de él gracias TV gracias TV doctor disculpeme sí señor una pregunta muy importante que lo tengo yo maquinando desde ahorita tiene que ver la edad doctor por supuesto que sí porque no yo no yo a mí no me mire un amigo mío que se llama Merdón tiene una vieja no una vieja una persona mayor para el respeto ella anda por alrededor de los 60 65 pero ella la vida le ha dado un maltrato entonces él como de regalo quisiera como ayudarle en ese caso que tiene que ver la edad comprarle una caja y una tumba rápida aunque la pregunta suene es jocosa tiene un grado de importancia ay pero bien y por eso que yo digo usted brillante porque lidiar con esos muchachos no no es brillante soy yo que le di la pregunta soy yo espetuosa si es verdad mi amor dígame doctor la cirugía plástica son cirugías electivas y también están digamos subdivididas por edades porque no es un secreto que a medida que envejecemos nuestros órganos van cambiando nuestros órganos van bajando la funcionalidad se estima que después de los 40 años los órganos van disminuyendo un 10% un 15% y a eso súmale la calidad de vida que tú te des a ti mismo a tu cuerpo como tú te cuides como tú te alimentes como tú te ejercites ese por ciento va a variar por lo tanto si una persona así de 65 años yo particularmente mi equipo no le hacemos liposucción a fefita no 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 usted no esperaría a fefita por decir un ejemplo no sé qué edad tiene la dama como 500 años tiene un bis no metan al doctor en lío por favor cuando la cirugía plástica se hacía con carbón y leña doctor usted conoce ya ya debía dos cirugías obviamente a fefita la grande no por supuesto claro que sí pero él no sabe la edad de ella no sabe la edad pero según lo que usted puede ver de la fefita y que quizá ni usted había nacido cuando ella ya estaba bailando pero fefita se ve muy bien o sea la última vez que la vi en las redes esa señora mejor que la loca es una cirugía usted que es cirujano me puede decir usted que ella se ve muy proporcionada tanto a cirugía sí porque la cirugía es para eso para mejorar la cirugía plástica es para que tú puedas cambiar partes de tu cuerpo pero para mejor y ella se ve muy bien sí bueno pues es un placer doctora ¿cuándo la vamos a tener por otro lado? ¿ustedes son los jefes? como usted se diga hasta que usted se vaya yo lo voy a poner en un chat de mujeres yo tengo que hacer una entrevista privada usted y yo para hablar de todo loca él no hace magia es lo que se dice mira en un chat de mujeres que hay aquí ella va me está haciendo muchas preguntas yo se lo voy a dejar para el próximo el lunes o el miércoles el miércoles doctor el miércoles hay un chat de mujeres perfecto lo esperamos ahora si quieren podemos hacer algo especial el lunes nada más para que ella haga las preguntas que necesiten al doctor yo la puedo entrevistar el lunes a él yo sola loca que él no hace magia una pregunta tú no podemos tener ella para yo leer la pregunta redes sociales redes sociales doctor déjenme las redes sociales mi doctor para que la gente lo pueda seguir donde pueden comunicarse con su consultorio por favor en instagram como dr en manuel pérez en manuel con doble m dr en manuel pérez estamos también nuestra línea de comunicación directa vía whatsapp en el 1-829-559-7956 1-829-559-7956 también en el correo electrónico asistente.doctorpérez arroba gmail.com y nuestra página web www.doctorenmanuelpérez.com bueno pues es un placer de haber tenido el doctor Pérez no se mueva nadie venimos en breve con más de Zacato Show y el viernes vamos de Teta y Nalga con el doctor Pérez